Flor y Canto presenta Número 343. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, su celebración litúrgica es pública en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la Iglesia y de otros testigos. Bueno, el sacramento del matrimonio nunca es una cosa privada, aunque a veces la manera en la que pueda realizarse pueda dar esa impresión, pero hay que intentar tener claro que como el sacramento del matrimonio nos da acceso a un estado de vida pública, debe de ser también públicamente celebrado, no ocultado, ni mucho menos. La forma, sin duda, preferida, para la Iglesia de cómo celebrar el sacramento del matrimonio es dentro de la Santa Misa, es la forma preferente. ¿Por qué? Porque la Santa Misa se celebra la alianza de Cristo con nosotros, que entregó su vida por nosotros, y entonces el sello de Cristo ayuda a poner el sello del sí con el que los esposos ese día manifiestan su amor. Es como pedirle a Cristo que el sí de Cristo al Padre sea el sí que sella el sí matrimonial. Y además, cuando en una Santa Misa se comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús, comulgar con el cuerpo y la sangre de Jesús, que el esposo y la esposa hayan recibido al mismo Cristo, les ayuda a ser también ellos dos un solo cuerpo y una sola sangre, porque han comulgado a Cristo y están unidos en Cristo. O sea, es el sacramento perfecto, el de la Eucaristía, para celebrar dentro de él el sacramento del matrimonio. Ahora bien, no puede ser también celebrado fuera del sacramento de la Eucaristía. En una celebración de la liturgia de la palabra, lo importante es que se celebre de una manera, pues para que sea válida y fructuosa, de una manera digna, con una buena disposición, con una conciencia, debe también ser celebrado en gracia de Dios, como todo el resto de los sacramentos, obviamente. Bueno, en el rito latino, que es el rito mayoritario en la vida de la Iglesia, igual esto a algunos va a sorprender, porque igual a algunos lo puede desconocer, y es que son los esposos mismos, según el rito latino, los que son ministros de este sacramento, a diferencia del resto de los sacramentos, ¿no? Son los propios esposos los ministros de la gracia de Cristo. Cada esposo es el ministro el que, a través de él, confiere la gracia del sacramento a su cónyuge. Uno es ministro para el otro y el otro es ministro para él. Y entonces, hay uno, el sacerdote o el diácono, o puede también, en caso de necesidad, ser un laico, un laico el que presida ese sacramento del matrimonio es testigo, el sacerdote el que presida la celebración del sacramento del matrimonio es testigo, él no es el ministro, los ministros son los esposos, ellos se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio, ¿no? Recibiendo esa gracia de Cristo. Sin embargo, las liturgias orientales no es así, es otra tradición, también católicas, ¿eh? Pero la tradición es distinta. El ministro del sacramento, allí es el sacerdote, quien después de haber realizado el consentimiento, ¿no? Haber escuchado el consentimiento entre los esposos, él corona al esposo y a la esposa, ¿no? Además, en esos ritos orientales, al matrimonio se le llama coronación, porque pone una corona que la va cambiando de la cabeza del esposo a la esposa, ¿no? Y esa coronación es el ministro el que la realiza. Bueno, son dos tradiciones, como veis, ¿eh? Luego hay otra serie de... Obviamente, el momento clave en el sacramento del matrimonio es el consentimiento matrimonial, el consentimiento matrimonial, aunque luego haya, pues, otra serie de signos, pues, que son complementarios, como son las alianzas, las arras, pero el momento clave es el consentimiento matrimonial, ¿eh? Y añadimos, ¿no? A esto que también en esas liturgias, tanto sea en la latina como en las orientales, se suelen realizar distintas bendiciones matrimoniales, bendiciones matrimoniales, dentro de las cuales también hay como un momento de epíclesis, epíclesis se le llama invocación al Espíritu Santo, al Espíritu Santo para que descienda sobre los esposos y realice en ellos el don de la comunión con Cristo, ¿eh? Para que realice entre el esposo y la esposa esa comunión que tuvo Cristo con su iglesia. Se invoca al Espíritu Santo para que, para que venga sobre ellos, ¿no? Ese Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, el Espíritu Santo sella, ¿no? Con el sí de Cristo. Es fuente del amor para que no se agote nunca. Es una fuente inagotable del amor. El amor humano se agota, pero cuando ese amor humano nace del costado de Cristo, en el fondo es el Espíritu Santo el que nace desde el costado de Cristo, es inagotable. Y es también la fuerza para renovar la fidelidad. La fidelidad necesita ser renovada. ¿Y cómo se renueva la fidelidad? En ese don del Espíritu Santo que se recibe en el sacramento del matrimonio. Bueno, pues esta es, ¿no? La forma de celebración. Como he dicho, la clave, el momento central, es sin duda la fórmula del consentimiento, que puede ser a veces también manifestado por los propios esposos o preguntado por el testigo, por el sacerdote y respondido, respondido por cada uno de los cónyugos. Pero ese es el momento central, el de la manifestación de ese consentimiento de entregar plenamente nuestra vida en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, con la gracia de Cristo, entregando nuestra vida hasta que la muerte nos separe. ¡Glor y canto Santa María, Reina de la Paz!